Las expectativas son muchas, son grandes, siempre tratando de trabajar en una misma línea como venían nuestros compañeros anteriores, que ya se ha logrado un desgaste, no solo en lo personal, sino que también en la comunicación con el municipio, y bueno, tratar de seguir con la misma línea de trabajo y dejar abierto el diálogo con la patronal, ¿no es cierto?, que es la mejor manera de llevar adelante una gestión. ¿Cuál es la realidad del gremio y de los guardavías, teniendo en cuenta que estamos llegando al mes de noviembre y estamos ya con los primeros calores en cuanto al clima? Es un poco preocupante, pero también acostumbrados porque todos los años no hemos podido establecer una fecha siempre fija de comienzo de temporada, será por problemas políticos, problemas de organización, y estamos un poco preocupados porque, como vos lo dijiste, el tema del calor y se nos viene la temporada. Ayer, justamente, yo concurrí al lago y muchísima gente dentro del agua, y es preocupante la situación porque puede suceder algún accidente, no estando los guardavidas en su puesto de trabajo, ¿no? En este diálogo con el municipio, que se sabe en cuanto a, no digo fecha de inicio, pero al menos sí de reválidas, que es algo que tienen que cumplir todos los guardavidas, que es algo que se hace todos los años. El cuerpo de guardavidas del Zugara está, como siempre, listo y dispuesto, esperando la orden para cumplir con la admisión municipal y la reválida. Lo que sabemos es que se va a hacer entre la fecha del 20 y el 27. Es incierto, no está la fecha bien en fija porque se está esperando gente del consejo de Paraná para que legalice esa prueba, ¿no es cierto? Y el comienzo de temporada también, por comentarios o extraoficialmente, quieren comenzar el 1 de diciembre, que sería lo ideal. ¿Quién lo acompaña en esta gestión al frente del gremio? En esta gestión estoy yo como delegado, Franco Álvarez, y subdelegado, Edgardo Fernández. Fernández.